Muy bien, vamos a entrar ahora, sí, en esta parte de física, dada la seguridad del caso, comenzamos la grabación, vamos a entrar ahora a lo que es un cálculo variado. Si bien, algunos que ya están, desde el año pasado, viendo esta temática, vimos con cierta... ¿Perdón? La señora. La señora. Vamos a ver, si bien el año pasado muchos han visto este tema, algunos, la gran mayoría, lo hemos visto a nivel netamente formulístico. En esta ocasión también lo vamos a ver de forma formulística, pero vamos a hacer un análisis un poco más profundo, porque ya tenemos que ir avanzando y que tenemos que ir preparando ya para la siguiente parte, en secundaria 2, en tercero de secundaria, que van a pasar, en la cual van a ver ya dos o tres fórmulas más en este mismo tema. ¿Ok? Vamos a comenzar ahora la temática y espero que, por favor, tengan su calculadora a la mano, como ya es de costumbre en el curso de física. Les dije, a partir del segundo trimestre en adelante, sí o sí, su calculadora a la mano. En el caso de química, les voy a recorrer su tabla periódica y su calculadora. ¿Ok? Para que tengan ustedes mayor facilidad al momento de resolver sus problemas, sobre todo en el examen. Vamos a ver el día de hoy. M, R, U, V. Movimiento refilíneo uniformemente variado. Primera parte. En esta primera parte, lo vamos a dividir en dos capítulos. En esta primera parte vamos a ver la primera fórmula de la cual se derivan las otras tres fórmulas. Recuerden que son cuatro. Son cuatro principales. Pero en realidad son como nueve fórmulas las que vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo. Tanto hoy día y la próxima semana. En este caso, movimiento refilíneo uniformemente variado simplemente significa que la aceleración es constante. Si no te, si lo que, si lo que vimos en MRU era esto. En MRU, ¿qué cosa era constante? La velocidad, ¿no? La rapidez es constante. Quiere decir que no cambia en el tiempo. Esto quería decir que en el tiempo, la velocidad es la misma. ¿Ok? A lo largo del tiempo es la misma, es constante. En cambio acá va a haber una variación de la velocidad. Pero lo que sí no va a cambiar es el valor de la aceleración. Es decir, no va a variar, no va a cambiar esa variación de velocidad. Recordar, ahora vamos a ver la definición. Esta aceleración es la variación de la rapidez justamente con respecto a un determinado tiempo. A un determinado tiempo. ¿Ok? Es la variación de la rapidez con respecto a una variación de tiempo. Es lo que vamos a ver. Esta es la aceleración. Va a haber un cambio de la velocidad. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar para hacer la simila? En esta primera parte, para ello entender el escenario, es el siguiente. Mi móvil tiene justamente ahora una cierta característica que va a variar su velocidad. Acá tiene una rapidez inicial y ahora tiene una rapidez final. Va a haber un tiempo que justamente lo va a determinar. Y acá va a haber ya una nueva variable que vamos a verla en este caso, la aceleración. Si la aceleración, gráficamente hablando, está en el mismo sentido que las velocidades, hablaremos de un aumento de la velocidad. Es decir, si la aceleración tiene el mismo sentido, por ejemplo, a la derecha, las velocidades, ya sea inicial o final, también tienen el mismo sentido, entonces diremos que está acelerando nuestro móvil. Hay una aceleración, hay un aumento de velocidad. Esto quiere decir que la velocidad final es mayor que la velocidad inicial. Y vamos a utilizar el signo positivo de la fórmula. El signo positivo. La palabra aumento de la velocidad significa acelera, aceleración. En cambio, si en el gráfico la aceleración tiene un sentido contrario, por ejemplo, es a la izquierda, y la velocidad inicial y la velocidad final tienen otro sentido, mira, sentido contrario, entonces vamos a utilizar el signo menos de la fórmula. Vamos a utilizar el signo menos de la fórmula. ¿Ok? Entonces acá ya hay una disminución de velocidad. Eso quiere decir que hay una desaceleración. Desaceleración. ¿Correcto? Hay una desaceleración. En pocas palabras, está frenando. Se llama el famoso frenado. El famoso frenado. ¿Ya? O sea, desacelera, baja su rapidez. Esto quiere decir que la velocidad final va a ser menor que la velocidad inicial. ¿Ya? Ok. Progreso, ¿y de qué fórmula me está hablando? De la única fórmula que vamos a ver el día de hoy, en esta primera parte, que es la fórmula, la velocidad final será igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Esta es la fórmula que vamos a ver el día de hoy. Nada más, nada menos, la que vamos a aplicar. Los problemas que van a haber con estas, con esta única fórmula. Progreso, pero existen más fórmulas que yo me acuerdo. Pero sí, existe otras fórmulas que te voy a poner a continuación acá solamente para recordar. Otras fórmulas. Eso lo vamos a ver con más detenimiento en la siguiente clase, en la próxima semana. Y es hasta donde viene tu examen. Vamos a llamarle esta fórmula la siguiente. Tenemos acá la distancia, que es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre dos multiplicado por el tiempo. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Y otra fórmula que la velocidad elevada al cuadrado final es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos dos veces la aceleración por la distancia. Esas son fórmulas que tienes que tú recordar. Eso lo vamos a ver con más detenimiento a la próxima clase. Pero te lo estoy poniendo acá porque las puedes utilizar si deseas para resolver tus problemas de esta aplicación. No hay ningún inconveniente con él. Ok. Entonces, chicos. Esta es la fórmula que vamos a hablar el día de hoy. Y acá está el detalle. ¿Cuándo utilizo más y cuándo utilizo menos? Más utilizaré. Por defecto, yo asumo que el problema me dice indirectamente que está acelerando. ¿Ok? Asumo más. Es decir, en la mayoría de los casos va a ser más. Profe, ¿cuándo utilizo el signo menos? Cuando el mismo problema me lo diga. El mismo problema me va a indicar que está desacelerando, está frenando. Y lo puedo ver gráficamente de esta manera que los sentidos tanto de la aceleración y la velocidad son contrarios. O también me lo puede indicar de otra manera. ¿Cómo? Que veo que el valor de la velocidad final es menor que la velocidad inicial. En ese momento yo diría que está desacelerando. ¿Ok? O está frenando. El objeto, en este caso mi móvil. Muy bien chicos. Comencemos pues entonces con nuestros problemas. Problema número uno, por favor, revisar. Revisar el contenido para comenzar. Muy bien. Activen por favor sus micrófonos para poder ver su participación. Ya está. Muy bien. Bienvenido a Alonso, Ariadna, Ariadna González, Camila, Heidi, Casón, Kerwin, Kiara, Quiera, Michel, Quiera, Cervera, López, Matías, Mauricio, Milagros, a todos los demás, Milda, ¿Qué tal Milda? Bienvenida, Rodríguez Alfaro, Rodríguez Alfaro, Arwin, Ah, pero es este Saori, ¿No? Si puedes cambiarle el nombre para efectos de asistencia, Rodríguez Alfaro, Arwin, Camila, Saori. Porque Saori es la que está entrando, ¿No? Arwin ya no. Romy, muy bien, bienvenida, Samuel, Crucios, Valdivia, Terry, ¿Qué tal? Y Alexandra, allá. Ok, muy bien, bienvenidos todos. ¿Quién se salió? Porque era 23, se salió uno. La misera no está. Muy bien. Ok. Ok, no te puedo, no dudemos, Milda. Ya, pero eso está la grabación, al final ves la grabación, pero ya está dentro de la asistencia. Muy bien. Ok, entonces vamos a comenzar, por favor, separata a la mano. Recuerden que la separata ya les había enviado ya hace dos semanas, así que ya tienen todo lo que les voy a preguntar hasta la semana del examen, inclusive. ¿Ya? Así que por favor, ya tienen todos los cuatro temas, solamente tienen que grabar lo que corresponde a la tema, porque esta semana es la semana tres. Problema número uno, dice acá, calcule el módulo de la aceleración si el móvil se mueve con MRV, si se mueve con MRV, calcule el módulo de la aceleración. dice acá, dice acá. A ver, sin graficar, ¿qué observamos en el gráfico? Tenemos 6 metros por segundo y 18 metros por segundo. ¿Qué cosa viene a ser eso? La velocidad inicial, ¿cuál sería? Velocidad inicial, ¿cuál sería? los 6 metros por segundo, ¿no? 6 metros por segundo. Y luego tenemos la velocidad final, 18 metros por segundo. ¿Sí? Así dice, ¿no? Inicia en 6, incentiva la flecha, 4 segundos. ¿Qué cosa viene a ser 4 segundos? El tiempo, ¿no? El tiempo, 4 segundos. Muy bien. Tiempo, 4 segundos. La pregunta es, calcule el módulo de la aceleración. La aceleración. La aceleración es la constante, la variable que vamos a calcular aquí en este problema. Pregunta, ¿qué signo voy a utilizar? Más o menos, ¿y por qué? ¿Qué signo voy a utilizar? Más o menos. ¿Qué signo? A ver. Más o menos. ¿Y por qué? A ver, chicos, ¿más o menos? ¿Qué signo utilizaré la fórmula? La única fórmula que tenemos. Más o menos. ¿Y por qué? A ver, Alonso, ¿más o menos utilizamos? Samuel, Ariana, a ver. Más o menos. ¿Y por qué? Más o menos. Más, ¿no? Más. ¿Pero por qué? Porque está aumentando la rapidez. Está aumentando la rapidez. Muy bien. Inicia con 6 y aumenta hasta 18. Quiere decir que está acelerando. Está acelerando mi velocidad. ¿Ok? Mi velocidad. ¿Ok? Si está aumentando, ¿qué utilizo? Signo más. Por lo tanto, diré. Entonces, la velocidad final será igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Listo chicos? Reemplacemos. Velocidad final 18 metros por segundo. Para efectos prácticos solamente voy a poner el valor numérico. Ya al final pongo la respuesta. Recordando, sí, lo siguiente, las velocidades se miden en metros por segundo. La aceleración en metros por segundo al cuadrado. No te vas a olvidar. La aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. El tiempo se mide en segundos. Las velocidades se miden en metros por segundo. Acuérdate. Y la distancia se mide en metros. No te vas a olvidar de las unidades. Muy importante este detalle para que no estés confundiendo mideéndote ahí. No te estés ahí variando. ¿Ya? Metros por segundo. Ok. Listo, chicos. Entonces, comencemos. Reemplacemos entonces. Ya está. Velocidad final 18 metros por segundo. Velocidad inicial 6 metros por segundo más la aceleración que es lo que tengo que hacer por el tiempo que es 4. segundos. A ver, despejamos. Este 6 que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Cómo pasa al otro lado? Restando. Restando, si no. ¿Cuánto sería? 18 menos 6, 12. Aquí es igual. A por 4 es lo mismo que decir 4A. Por lo tanto, ¿pueden decirme ya de una vez la respuesta cuánto vale la aceleración? ¿Cuánto vale la aceleración? ¿Se puede o no se puede? Claro que sí, pero este 4 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. 2 entre 4. 3. 3. Muy bien, 3, pero mi respuesta ¿cómo sería? 3 qué? ¿Hemos dicho? metros por segundo al cuadrado. La aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. 3 metros por segundo al cuadrado sería la respuesta. ¿Cómo sale esto? Acuérdate, 2 entre 4, 3. Listo. 2 entre 4, 3. Por lo tanto, la aceleración es 3 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que vas a hacer en la pregunta número 1. ¿Ah? Pregunta número 2. Chicos, es la única fórmula que vamos a tratar. Si en algún momento por ahí vemos la variable distancia, distancia, si por ahí vemos la variable distancia, ya ahí hay que entrar a tallar otras fórmulas. Listo. Segunda pregunta. Dice, calcule la rapidez final. O sea, me están pidiendo la pregunta número 2. La rapidez final. ¿Qué? Ellos tienen que poder bien escribiendo un uso ¿no? Pero si vamos a dar un punto de la rapidez final. ¿Ya? Velocidad final. Velocidad final es lo que me están pidiendo. El auto que se mueve con MRU ¿cómo se muestra en la figura? Chicos, está aumentando o disminuyendo la velocidad. Yo no puedo saberlo porque acá lo único que veo yo del dato es que la velocidad inicial ¿cuánto es la velocidad inicial? 6 metros por segundo, ¿no? Veo el tiempo 7 segundos. Veo la aceleración 2 metros 2 metros sobre segundo al cuadrado y me piden la velocidad final. Pregunta ¿qué signo utilizo y por qué? Ojo, yo no puedo justificar profesor, aumenta la velocidad o disminuye la velocidad. Si aumenta utilizo más, si disminuye utilizo menos. ¿Cómo justificaría el signo de esta parte, de esta fórmula? ¿Cómo utilizaría? Acá dice menos ¿no? ¿O más? No, no se sabe, no sabemos. ¿Cómo podemos saber a ciencia cierta si está aumentando o si está disminuyendo, si va a aumentar o va a disminuir? ¿Cómo lo sabemos? Acuérdate, ¿qué te dije? Si ves en el gráfico que la aceleración, la flechita de la aceleración está en un sentido y las velocidades están en el mismo sentido, ¿qué utilizaré? Más. Si están con sentido contrario, como acá, menos. Revisa el gráfico, ¿cómo está el sentido de la aceleración? Hacia la derecha. ¿Cómo está el sentido de la aceleración de la velocidad inicial? También está hacia la derecha. Eso quiere decir que está aumentando, aumentando. Por lo tanto, el signo que voy a utilizar en la fórmula va a ser el signo más, ¿está claro? Va a ser el signo más. Pero la justificación es porque tienen el mismo sentido, el mismo sentido. Eso quiere decir que está aumentando la velocidad porque la aceleración está en el mismo sentido de mi movimiento. Ojo, mismo sentido, más. más. Otra forma de saber que tienes más cuando está aumenta la velocidad. O si veo esto. Pero acá, yo no puedo saber. Más bien, eso es lo que me están pidiendo, la velocidad. Yo no sé qué me va a salir. Me puede salir más o menos que seis. Yo no sé si va a aumentar a disminuir. Pero lo que sí sé es esto, que ambos tienen el mismo sentido. Allá concluyo que va a ser positivo. Eso quiere decir que la velocidad final va a aumentar. Eso quiere decir que va a ser más que seis metros por segundo. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque qué tal si en el ejercicio, en el problema hay esto, por ejemplo. Porque es importante tener esa teoría, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo sé teóricamente, antes de calcular que yo ya sé que es más y sé que va a aumentar la velocidad, díame, si hay alternativas en el problema, yo ya descarto esas alternativas. ¿Por qué voy a descartar? Porque estas de acá las voy a descartar como posibles respuestas. Porque es menor al valor de seis, ¿no? Y yo estoy concluyendo que va a aumentar la velocidad. Eso quiere decir que la respuesta debe ser un valor mayor a seis metros por segundo. Por eso es importante saber la teoría y tenerla clara para él. ¿Está claro? ¿Está correcto? Entonces, mira, de esa manera yo ya podría haber descartado esas alternativas. O sea, yo no voy a matar la A, ni la B, ni la C de mi problema. Por ejemplo, si fuera una pregunta con alternativas, voy a buscar valores que sean superiores a seis. ¿Sí? Y así puedo yo ayudarme en poder responder el problema, ¿no? Para eso sirve más que todo. Y aparte, para que sea bien clara tu teoría. Muy bien, chicos. La fórmula. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Lo reemplacemos. La velocidad final es justamente lo que me están pidiendo. La velocidad inicial. ¿Cuánto es acá? Seis metros por segundo. Voy a poner solamente el valor numérico. Seis. Más la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Dato del problema. Dos metros por segundo. Solamente voy a poner el valor de dos. Y el tiempo, siete segundos. Voy a poner el valor de siete. Entonces, profesor, está sencillo. Será seis más dos por siete, catorce. Y catorce más seis, veinte, ¿no? Catorce más seis, veinte. Por lo tanto, ¿cuál será mi respuesta final? Por lo tanto, mi velocidad final, ¿cómo lo voy a contestar? Veinte, ¿qué cosa? Metros por segundo. Y esa va a ser mi respuesta final. Veinte metros por segundo. Recuerda que debes que poner las unidades. No te olvides de las unidades. ¿Ya? A pesar de que les hago hincapié a ello, varios en el examen se están olvidando de poner las unidades. Así que, por favor, mucho cuidado con eso. Después, cuando vean su calificación de por qué tengo diecinueve y no veinte. Ah, porque te olvides de las unidades. Sí, un punto vale olvidarse de las unidades, por si acaso. Así que, un punto menos. Ya sabes. Ok. Pregunta número tres. No te olvides de las unidades, por favor. ¿Ya? Pregunta número tres. Dice acá lo siguiente. Mira, es un problema en el cual no hay gráfico. ¿Y ahora qué hago? No sé si aumento. Miren, tengo que interpretar. ¿Ya? Chicos, si en un problema no me dice nada, ¿cómo saber si aumenta? Miren, ojo, te lo digo, por defecto, se asume, se sobreentiende, se quiere decir, está sobreentendido, que va a ser aumento que va a ser aumento de la velocidad, que dice que va a acelerar. ¿Ya? Si el problema no te dice nada, no te especifica, tú asume, está, está, se considera que es positivo, aumento de la velocidad. ¿Ya? En el problema me debe indicar lo contrario, pero para aumentar se sobreentiende, está por defecto. ¿Sí? Por si acaso. Tres. Si un móvil parte del reposo, hasta ahí, chicos, parte del reposo, parte del reposo. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo interpreto que parte del reposo? ¿Qué significa eso? ¿Qué es? Tiempo, velocidad, aceleración. ¿Qué significa parte del reposo? ¿Qué datos es ese? Tiempo, velocidad, aceleración. ¿Pero es antes? ¿Sí se puede llegar? ¿Hasta no se pudo ninguna falta? No, no se pudo. Me voy a poner primero, pero ya lo puse primero. ¿Pero está? Pues ahí se pudo. Ok, parte del reposo. ¿Qué significa, chicos? ¿Qué significa el término parte del reposo? ¿Qué es? En primer lugar, ¿Qué cosa es eso? Velocidad, aceleración, tiempo, distancia. ¿Qué es parte del reposo? A ver, Hazón, ¿qué cosa es parte del reposo? ¿Cómo lo puede interpretar? A Hazón y Gerard, a ver, cualquiera de los dos, respóndame. ¿Qué significa parte del reposo? ¿Cómo lo interpreto? Parte del reposo. ¿Cómo? No te escucho. ¿Qué significa? ¿Qué significa parte del reposo, chicos? ¿Tiempo? ¿Tiempo? Tiempo. Subredicidad inicial es cero. ¿Qué significa parte del reposo? A ver, Hazón, parte del reposo, ¿qué significa? ¿Escucha? ¿Qué significa parte del reposo? Este término, parte del reposo. ¿Qué significa parte del reposo? Hazón, ¿qué significa? No es tiempo, por si acaso. ¿Qué significa parte del reposo? Romy, no, no, no es tiempo. Romy me está diciendo parte, es tiempo, no, no es tiempo. ¿Qué significa parte del reposo? Bueno, a ver, vamos a interpretarlo, a ver, de repente para algunos es nuevo. Parte, significa que hay, es un inicio, inicia, el movimiento. movimiento. O sea, que esto es la velocidad inicial, es una velocidad inicial. Ahora, ¿cuánto vale esta velocidad inicial? Acá viene la segunda parte. Si me habla la palabra reposo, reposo significa, ¿estás en movimiento o estás quieto? Quieto. Quieto. Y cuando estás quieto, ¿te mueves o no te mueves? Quieto. Quieto. Pero, ¿qué significa? ¿Te mueves o no te mueves? No te mueves. No te mueves. Y si no te mueves, ¿cuánto es su velocidad? No te mueves. Si no te mueves. Cero. Cero. Muy bien. La velocidad es cero. En este caso, cero metros por segundo. Entonces, acuérdate de todo. Parte del reposo, parte, velocidad inicial de él, igual, cero reposo. ¿Está claro? Parte del reposo significa, velocidad inicial, cero metros por segundo. En otro problema va a decir, parte con una velocidad de cinco metros por segundo. Ahí será así, ¿no? Parte, velocidad inicial, con una velocidad de cinco metros por segundo. Pero si dicen reposo, significa que es cero. Acuérdate que el reposo significa cero. ¿Ya? Cero. Muy bien. En este caso, chicos, ya saben la interpretación. Es la interpretación de ecuaciones, lo que ustedes hicieron en matemática. Ahora lo estamos aplicando a física. Parte del reposo significa, velocidad inicial, cero. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Es que vamos avanzando con la lectura. Si un móvil parte del reposo, con un MRV, o sea, va a aplicar la fórmula. Y después de cinco segundos, después de cinco segundos. Ese término, después de cinco segundos, ¿a qué hace referencia? Cinco segundos. ¿Qué es? Cinco segundos. ¿Qué sería ahí? Tiempo. Tiempo. Ahora sí es tiempo. Muy bien. Dato del tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Cinco segundos. Muy bien. Sigamos leyendo. Y después de cinco segundos, su rapidez es de treinta y cinco metros por segundo. Si me dicen que su rapidez es de treinta y cinco metros por segundo, ¿qué rapidez es? ¿Final o inicial? Final. Final, obviamente. Después de un tiempo ocurre esto. Ese es el final, pues. Velocidad final es igual a treinta y cinco metros por segundo. Muy bien. Ya ves, ya tengo esto. Tres datos, mira. Velocidad inicial, un dato. Tiempo. Cinco segundos. Velocidad final, treinta y cinco metros por segundo. Calcule el módulo de la aceleración. Me están pidiendo la aceleración. Listo. Pregunta. ¿Utilizo el signo más o menos? ¿Y por qué? Tienen que saber. ¿Más o menos de la fórmula? ¿Y por qué? A ver. ¿Más? Más, dice Samuel. ¿Por qué, Samuel? ¿Por qué utilizo más? Porque está aumentando la rapidez final. Muy bien. Está aumentando. Mira. De cero pasa a treinta y cinco. Aumenta, pues, ¿no? Obviamente, aumenta. Más. Listo. Ok. ¿Qué tal si yo no me, no me hablan de velocidades? También asumía que era más. ¿Ya? El motivo era, ¿por qué? Por defecto. Y si hubiera un gráfico en el cual las direcciones, la, las, el sentido de ambas, aceleración y velocidad, era el mismo, utilizo más. Pero si era contrario, utilizaré, utilizaré el signo menos. ¿Ok? Veamos esos casos también. Listo, chicos. Reemplazamos rápidamente. Velocidad final es igual a velocidad inicial, más aceleración por el tiempo. La velocidad final, treinta y cinco metros por segundo. Pongo treinta y cinco. Velocidad inicial, como parte del reposo, cero. Más la aceleración. La aceleración es lo que voy a hallar. A. Por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Cinco segundos. Cinco. Entonces sería así, ¿no? Treinta y cinco es igual a cero más A por cinco, lo mismo que decir cinco A. Ya sabes que ese cinco que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. Treinta y cinco entre cinco, ¿cuánto es? Siete. Siete. Muy bien. Ahora, ¿cómo doy mi respuesta? Por lo tanto, la aceleración, ¿cuánto va a ser? ¿Qué cosa? ¿Cómo lo pongo? Siete metros por segundo al cuadrado. Al cuadrado. Muy bien. Siete metros por segundo al cuadrado. Y esa es la manera de responder. Siete metros por segundo al cuadrado. Siete metros por segundo al cuadrado. No sé qué pasa con el audio. Siete metros por segundo al cuadrado. Muy bien, chicos. Entonces, ya saben que tienen ustedes esa opción de cómo nosotros poder... Cómo nosotros poder saber si es más o menos, ¿ya? Problema número cuatro. Problema número cuatro. Dice acá. Dice acá. En el problema número cuatro dice lo siguiente. Si un auto que se mueve con un MR1 va disminuyendo su rapidez. Ajá. Va disminuyendo su rapidez. Solamente ese término, ¿qué significa? ¿Qué signo voy a utilizar en la fórmula? Más o menos. Más o menos. 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 ¿Por qué? El problema me lo dice. Va disminuyendo su velocidad. Menos. Así que vamos a utilizar por primera vez, en este caso, una fórmula que va a ser con el signo negativo. Muy bien, Mila. Muy bien, chicos. Muy bien, Alonso. Ariana. Ya. Por favor, participen, chicos. Muy bien. Rápidamente sigo leyendo. Va disminuyendo su rapidez con una aceleración de módulos cinco metros por segundo al cuadrado. Ya me están dando la aceleración. Va a ser menos, pero con una aceleración de cinco metros por segundo al cuadrado. Y se detiene en dos segundos. Dos segundos. ¿Qué significa? Tiempo. Dos segundos. La pregunta es, ¿Cuál es la rapidez inicial del auto? Me están preguntando, ¿Cuál es la rapidez inicial del auto? Tiempo. Pregunto. Ok, chicos. Profesor, menos. ¿Ya? Velocidad final es igual a velocidad inicial. Menos, ¿Por qué? Está disminuyendo la aceleración por el tiempo. Reemplacemos, profesor. Velocidad inicial es justamente lo que voy a hallar. Aceleración lo tengo, que es cinco. por el tiempo que es 2 y la velocidad final ¿dónde está? hay un problema ahí profesor, le faltan datos me falta la velocidad final si no, no puedo calcular la velocidad inicial ¿sí o no? leamos nuevamente el problema porque debe estar ahí la respuesta dice si un auto que se mueve con MRU va disminuyendo su rapidez con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado y se detiene ahí está la clave chicos se detiene dos segundos después se detiene chicos, ¿qué significa se detiene? ¿qué cosa es eso? un tiempo, una distancia una velocidad, una aceleración el término se detiene ¿qué significa? que luego va a pararse o no se detiene significa que va a parar pero luego de un tiempo que justamente es dos segundos si va a parar ¿es algo que ha sucedido al final o al comienzo del movimiento? al final al final, si o no, Milagro muy bien es al final por lo tanto es una rapidez final y si se detiene si se llega a detener quiere decir que ya no se va a mover y si no se mueve ¿cuánto es su velocidad desde ese momento? si no se mueve se detiene cero su velocidad final será cero metros por segundo entonces ya sabes ahora que el término se detiene significa velocidad final cero metros por segundo ojo se detiene significa eso igual que acá, ¿no? parte del reposo velocidad inicial porque dice parte parte del reposo velocidad inicial cero metros por segundo se detiene velocidad final cero metros por segundo ahora sí, ya tengo la velocidad final velocidad final cero chicos, porque si no interpretábamos díganme ¿qué valor íbamos a poner acá? no se sabía entonces hay que leer bien y esa partecita dice se detiene ahí está ese término significa velocidad final igual a cero ahora sí chicos reemplacemos rápidamente este menos cinco por dos ¿cuánto sería? diez, ¿no? menos diez es igual a cero entonces la velocidad final este menos pasa al otro lado como más positivo ¿cuánto vale la velocidad inicial? diez, ¿no? diez ahora sí chicos ¿cómo doy mi respuesta? por lo tanto velocidad inicial ¿cuánto es? diez ¿qué? diez metros por segundo muy bien diez metros por segundo diez metros por segundo entonces de esa manera ustedes van a hacer justamente la aplicación diez metros por segundo ¿ya? diez metros por segundo ¿ok? ¿se entiende? ¿listos chicos? diez metros por segundo problema número cinco en el problema número cinco ya tenemos un gráfico dice acá calcule el valor de V si el cuerpo se mueve como MRU o sea este este individuo ¿qué observamos ahí? V al inicio y cinco V al final ¿está aumentando? ¿está disminuyendo la velocidad entonces? ¿aumento o disminuyendo según el gráfico? ¿ah? aumentando aumenta ¿no? ¿cómo lo sé profesor? si es V pasa a cinco V cinco V es mayor que V por lo tanto está aumentando tengo acá según el gráfico velocidad inicial V velocidad final cinco V o cinco V chiquita como quieras llamarle V chiquita pero es V veo ahí el gráfico tres segundos ah ese es el tiempo tiempo igual a tres segundos ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? dice acá A aceleración ocho metros por segundo al cuadrado me dan la aceleración ocho metros por segundo al cuadrado listo chicos entonces ya tenemos justamente casi todos los datos ¿ya? casi todos los datos ¿no? ok ¿qué me están pidiendo? calcule V me están pidiendo el valor de V me están pidiendo V ese valor de V eso es lo que me están pidiendo ahora hemos visto que de V pasa a cinco V aumenta por lo tanto voy a utilizar el signo positivo de mi fórmula reemplacemos velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo chicos reemplacemos velocidad final cinco V velocidad inicial V más la aceleración ocho metros por segundo tiempo tres segundos cinco V menos V cuatro V ¿por qué profesor? porque esto que está sumando pasa al otro lado restando ¿sí o no? ok ocho por tres veinticuatro cuatro V es igual a veinticuatro ¿cuánto vale V, chicos? ¿cuánto vale V? ¿cuánto vale V? este cuatro pasa a dividir veinticuatro entre cuatro seis y por lo tanto mi respuesta ¿cómo sería? V es igual a seis metros por segundo seis metros por segundo muy bien seis metros por segundo dos problema número seis dice acá ya a estas alturas tenemos que interpretar rápidamente dice acá calcule el valor de V me están pidiendo V si es un MRU vemos en el en el gráfico de V pasa a tres V ajá velocidad inicial V velocidad final tres veces V como veo que está aumentando la velocidad de V a tres V voy a utilizar el signo positivo de mi fórmula al toque tú tienes que interpretar eso si vamos viendo el gráfico dice ahí dos segundos ah ese es el tiempo dos segundos y luego que me dan A igual a diez metros por segundo al cuadrado esa es la acelera 10 metros por segundo al cuadrado bueno chicos entonces reemplacemos velocidad final es igual a velocidad inicial más porque está aumentando la aceleración por el tiempo velocidad final tres V velocidad inicial chicos V más la aceleración diez por el tiempo dos rápidamente este V pasa a restar tres V menos V dos veces V diez por dos veinte ¿cuánto vale V? este dos pasa a dividir veinte entre dos diez eso quiere decir chicos que cómo voy a dar mi respuesta fácil profesor simplemente con las unidades V es igual a diez ¿qué cosa? metros por segundo V es igual a diez metros por segundo eso es lo que has visto que a cómo se desarrolla que a cómo se desarrolla a las seis mira de forma más directa ya más rápido porque a estas alturas ya hemos visto y analizado cómo vamos a ver el sitio ¿ya? lo demás a reemplazar chicos problema número siete dice acá si el móvil se mueve con un MRU calcule el módulo de la aceleración observe en el gráfico cómo está la aceleración mira la velocidad está así y la aceleración está así ¿qué cosa quiere decir esto? ¿qué signo utilizaré ahí? más o menos más o menos utilizaré ahí chicos ¿qué signo utilizaré ahí? más o menos 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 muy bien ¿por qué? menos ¿por qué menos? ¿por qué menos? la velocidad claro no, no, no no está disminuida la velocidad sino que el signo o no también ¿no? pero el signo el sentido de la aceleración y la velocidad ¿cómo están? ¿del mismo sentido o sentido contrario? sentido contrario contrario por lo tanto es menos pero si aún así no me pudiera dar el sentido como dice su compañero porque la velocidad disminuye y efectivamente vemos ahí el gráfico dice 20 metros por segundo y luego dice 0 entonces velocidad inicial 20 metros por segundo velocidad final 0 eso quiere decir que ha frenado y se ha detenido eso quiere decir que de 20 a 0 quiere decir que se ha detenido 0 ¿qué cosa? metros por segundo el tiempo según el gráfico ¿cuánto es? 10 segundos 10 segundos ¿listo chicos? ¿para que me haga mi deporte? ah bien ya ok listo entonces el tiempo es igual a 10 segundos ¿ok? velocidad inicial 20 velocidad final 0 tiempo 10 segundos rápidamente la fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial es igual a velocidad inicial porque hemos visto ese análisis la aceleración por el tiempo velocidad final 0 velocidad inicial 20 menos la aceleración que es lo que vamos a hallar por el tiempo 10 segundos listo 20 y este 0 este 0 pasa a restar 20 menos 0 20 este menos pasa al otro lado sumando sería a por 10 10 veces a positivo ¿cuánto vale a chicos? este 10 pasa a dividir 20 entre 10 2 por lo tanto ¿cómo sería mi respuesta? por lo tanto la aceleración va a ser igual a 2 metros por segundo al cuadrado la aceleración será igual a 2 metros por segundo al cuadrado listo chicos para finalizar rápidamente los últimos dos problemas problema 8 y el problema 9 también y finalizamos dice acá rápidamente el 8 dice acá si el móvil se mueve con MRV vemos acá que está en la vertical dice velocidad inicial 0 arriba velocidad final 90 abajo entonces tengo esos datos velocidad inicial 0 metros por segundo profesor V sub i chicos V sub i o V sub o es lo mismo V sub i o V sub o es lo mismo inicial velocidad final 90 metros por segundo ¿qué observamos ahí otro dato? el tiempo 9 segundos 9 segundos ese es el tiempo listo calcula el módulo de aceleración me están viendo la aceleración chicos aumento o disminuye la velocidad aumenta o disminuye profesor aumenta de 0 pasa a 90 de 0 llega a 90 aumenta aumenta más signo positivo voy a utilizar en la fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo chicos velocidad final 90 metros por segundo velocidad inicial 0 más la aceleración que es lo que voy a llegar por el tiempo 9 segundos chicos al ojo cuánto sale fácil profesor este 9 por A o A por 9 sale 9 veces A y este es 90 cuánto vale A este 9 pasa a dividir 10 ¿no? 90 entre 9 10 por lo tanto chicos la aceleración cuánto es 10 metros por segundo al cuadrado ¿no? la famosa gravedad que le dice por último ya para terminar 9 y aquí es un problemita un poquito largo dice un cuerpo parte de reposo y acelera uniformemente en línea recta a razón de 4 metros por segundo al cuadrado durante 5 segundos ya está dice luego después de este tiempo se mueve con MRU ajá mira MRU una distancia de 200 metros y luego disminuye su rapidez uniformemente a razón de 5 metros por segundo al cuadrado pregunta hasta detenerse calcule el tiempo que estuvo el movimiento del cuerpo o sea todo el tiempo total este problemita es un poquito tedioso desde el punto de vista de que no es un solo problema son 3 problemas en uno ¿cómo es eso profesor? porque hay 3 cosas que analizar ahí 3 partes 3 segmentos para ello vamos a utilizar un gráfico para que se entienda y de esa parte vamos a iniciar nuestro análisis rápidamente chicos ya está mira listo nos dice lo siguiente mira un cuerpo parte el reposo ajá si parte el reposo ¿cuánto es su velocidad en ese momento? cero metros por segundo vamos a llamarle esta velocidad velocidad 1 esa velocidad es cero metros por segundo porque parte del reposo luego dice avarse línea recta a razón de 4 metros por segundo al cuadrado ah mira me dan la aceleración aceleración 4 metros por segundo al cuadrado obviamente que aumenta su aceleración aumenta la velocidad ¿no? y después de este tiempo durante 5 segundos o sea más o menos estará por acá quiere decir que ha acelerado y el tiempo que ha pasado de aquí a acá es 5 segundos ya está 5 segundos mira luego dice después de este tiempo se mueve con MRU ajá una distancia de 200 metros quiere decir que de aquí hasta acá ha avanzado 200 metros vamos a decir hasta acá pero me dicen que esto lo hace con un MRU MRU perdón si es un MRU chicos ¿qué sucede con la velocidad? es constante esto quiere decir que acá si este dice que es velocidad V sub 2 es igual a V acá también será la misma velocidad V sub 2 igual a V no va a cambiar la velocidad porque es la misma es un MRU y luego de ahí dice y luego disminuye su rapidez uniformemente a razón de 5 metros por segundo hasta detenerse ajá se detiene quiere decir quiere decir que acá no va a llegar a moverse más esto quiere decir que la velocidad 3 vamos a ponerla acá es cuánto 0 ¿qué cosa? metros por segundo 0 no se mueve se detiene recordar que aquí en esta primera parte ha hecho un MRU y en esta última parte también un MRU y me dice que desacelera o sea disminuye su velocidad esto quiere decir que la aceleración tiene un sentido contrario y la aceleración acá es 5 metros por segundo al cuadrado observa entonces tenemos 3 partes primera parte MRU segunda parte MRU tercera parte MRUV y me están pidiendo cuánto tiempo estuvo en movimiento es decir me están pidiendo todo el tiempo todo el tiempo esto quiere decir de aquí hasta acá este tiempo me están pidiendo tiempo T vamos a llamar el tiempo total este tiempo total me están pidiendo a este primer tiempo le voy a llamar tiempo 1 me están pidiendo acá a este tiempo le voy a llamar tiempo 2 y este tiempo final le voy a llamar tiempo 3 en resumen ¿qué tiempo me están pidiendo? el tiempo total que va a ser la suma de tiempo 1 más tiempo 2 más tiempo 3 yo ya sé que el tiempo 1 vale 5 segundos me falta ya el tiempo 2 y el tiempo 3 ya pues chicos fácil vamos a analizar parte por parte primer tramo que hay un MRUV ¿cuáles son los datos? velocidad 1 que viene a ser velocidad inicial 0 metros por segundo ¿qué otro dato hay? la aceleración 4 metros por segundo el cuadrado ¿qué otro dato hay profesor? chicos el tiempo ¿no? ¿cuánto tiempo tarda ahí? T sub 1 que es 5 segundos ya está 1, 2, 3 ¿qué más hay? ah ¿qué más hay acá? ya tengo otros datos voy a hallar ¿qué cosas? ¿qué puedo hallar? ah mira voy a hallar este V eso es lo que me interesa para este tramo y ese V ¿qué cosa viene a ser para este primer tramo? la velocidad final chicos velocidad final va a ser V que es velocidad sub 2 que es V entonces hagamos la fórmula será velocidad final igual a velocidad inicial más porque estoy acelerando aceleración por el tiempo reemplacemos velocidad inicial cero más la aceleración 4 por el tiempo 5 velocidad final entonces ¿cuánto sale? 20 ¿qué cosa? metros por segundo chicos con esa información de 20 metros por segundo que es V sub 2 y que es V yo voy a hacer el tramo 2 que es un MRU y en este dato la velocidad acuérdate que es constante eso quiere decir que mi velocidad ¿cuánto vale? vale V sub 2 ¿qué es lo que acabo de hallar? 20 metros por segundo ¿está claro? esta velocidad que está para él es final para este tramo es constante es la misma y es 20 metros por segundo ¿cuánto es la distancia que tengo de dato? 200 metros dime ¿con velocidad y distancia puede haber el tiempo? si no el tiempo es lo que me piden tiempo sub 2 es lo que tengo que hallar ¿cómo sería el tiempo en una MRU? acuérdate del triangulito mira ¿te acuerdas? velocidad distancia tiempo entonces ¿cuánto sale el tiempo? ¿pago el tiempo? distancia entre velocidad ¿sí o no? distancia entre velocidad ¿cuánto será la distancia? 200 metros ¿cuánto es la velocidad? 20 metros por segundo ¿cuánto sale? ¿se van metros? 20 200 entre 20 10 entonces el tiempo acá que es el tiempo sub 2 me sale 10 segundos mira ya tengo esa información 10 segundos de este tiempo 2 por último este segundo este tercer tramo en este tercer tramo es un MRUV ¿cuáles son los datos que tengo para este tercer tramo? esta velocidad para este tramo viene a ser la inicial mi velocidad inicial que va a ser ahora velocidad sub 2 que es V es 20 metros por segundo ¿estamos de acuerdo? es esta velocidad para este tramo es la velocidad inicial la aceleración dato siguiente 5 metros por segundo al cuadrado en este tramo como se va a detener vamos a utilizar el signo negativo recuerda que acá utilizamos el signo positivo porque está aumentando ahí vamos a utilizar el signo negativo profesor ¿qué viene a ser esta velocidad? velocidad final ¿sí o no? ese es V sub 3 que es 0 metros por segundo mira 0 metros por segundo por último ¿qué cosa tengo que hallar? el tiempo el tiempo lo voy a hallar T sub 3 que es justamente lo que necesito rápidamente la fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo observa velocidad final como se tiene 0 velocidad inicial los 20 metros por segundo menos la aceleración que es 5 metros por segundo por el tiempo que es T sub 3 que es lo que voy a hallar en este caso T sub 3 este menos 5 pasa al otro lado sería 5 veces T sub 3 y esto es igual a 20 entonces ¿cuánto vale T sub 3? fácil profesor este 5 lo vas a dividir sería 20 entre 5 4 4 segundos ok chicos prácticamente tengo la respuesta en mis manos tengo el tiempo 2 tengo el tiempo 3 y tengo el tiempo 1 que ya lo tenía de dato ¿cómo es el tiempo total? lo reemplazo y lo sumo entonces el tiempo total será tiempo 1 más tiempo 2 más tiempo 3 ¿cuánto vale el tiempo 1? 5 segundos ¿cuánto vale el tiempo 2? 10 segundos ¿sí o no? y por último ¿cuánto vale el tiempo 3? 4 segundos finalmente ¿cuánto sería mi respuesta? el tiempo total ¿cuánto es? a ver muy bien 19 19 ¿qué? ¿qué? 19 segundos segundos no se va a olvidar chicos las unidades muy bien chicos con eso estamos terminando miren este problemita problema de examen así que analícenlo bien este último problema son 3 tramos un MRU que aumenta se mantiene la velocidad y luego que disminuye ahí les mando la foto no se preocupen cuídense chicos hasta luego por favor no 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 no